Y en Dimensión Hípica, el médico veterinario David Rodríguez, de exitosa campaña o de trabajo aquí en Lipóromo La Rinconada, David está trabajando con el entrenador Ramón García, con otros también entrenadores, y ganaron tres en la Gala Hípica de Caracas. David, bienvenido a Dimensión Hípica. Cuéntanos estos triunfos que lograron el domingo en la Gala Hípica de Caracas. Bueno, muchísimas gracias Antonio. Sí, estamos muy contentos. Fue una buena tarde hípica, gracias a Dios. Con los triunfos con Fernandito ganamos con la Yegua Ambrosía, clásico Cruz del Ávila. Ah, fueron más entonces. Sí, con Ramón, con la Yegua Benedetta en la velocidad de las hembras, y con Fast Sensation en la velocidad de los machos. Una potra que debutó, una potra que es muy buena, se llama Winter Wonderland. Y bueno, gracias a Dios que llegaron bien las Yeguas, todo bien, gracias a Dios, y bueno, a seguir trabajando. O sea, David, ¿cuántos años ya tienes trabajando aquí en el Lipóromo? Bueno, fíjate, yo empecé en el Lipóromo en el año 2011, como asistente del doctor César Suárez. Ya para el 2013, 2014, me inicié trabajando en el ejercicio libre, ¿ok? Con el entrenador Ramón García, con Fernando Pariglitota, y bueno, hasta el sol de hoy, aquí estamos. David, hay un tema bien importante, ¿no? El avance de la tecnología en cuanto a la medicina equina. Sé que ustedes como profesionales de la medicina equina están también colocados en esta tecnología para avanzar aquí en el cuido del caballo, ¿no? Cuéntanos de lo que ustedes están haciendo. Sí, bueno, fíjate, la medicina va evolucionando a pasos agigantados cada día, y tratamos de estar a la vanguardia, de actualizarnos, de cada vez usar mayores y mejores recursos en el bienestar de nuestros animales. Yo en el año 2018 me especialicé en odontología equina en los Estados Unidos. Aparte de eso, hemos ido incorporando lo que es en el desempeño de lo que es la medicina deportiva, mejorar el desempeño del caballo, terapias alternativas que permitan una recuperación más rápida, menos pruenta, más saludable a nuestros caballos, y es lo que estamos haciendo en el día a día, ¿no? Y en cuanto a los aparatos, ¿no? Estos aparatos tecnológicos que ayudan mucho al estudio, a la parte de detectar los problemas en el caballo de carrera, David, se han hecho inversiones, ¿no? Sí, claro. Fíjate, ahorita estamos adquiriendo un equipo de radiología inalámbrica que nos permite desplazarnos a cualquier lugar, ¿ok? En lo que es la parte de la recuperación, estamos con equipos que nos permiten acelerar el proceso de sanación de los caballos, como lo es los láser clase 4, las radiofrecuencias, las terapias de choque, ¿ok? Todas estas terapias que tienen una muy buena receptividad por los pacientes, es que la evolución es rápida, es buena y va bien. En cuanto a la odontología equina, David, ¿cuántas veces se puede revisar un caballo aquí en la rinconada para que esté bien en cuanto a la parte de su boca? Ok, fíjate, la odontología es parte fundamental del caballo, ¿ok? Indiferente a la indisciplina, la disciplina que desempeña. Cuando inician la doma, generalmente se les hace un chequeo, son potros, están en la época donde están mudando las piezas, hay que hacerle las extracciones, su balanceo dental. Yo siempre recomiendo, por lo menos cada 6 o 8 meses, que a cada ejemplar se le haga una revisión. Hay un tema con el diente de lobo, ¿no? También, David, que molesta mucho a estos caballos, ¿no? A los caballos. Sí, fíjate, los caballos, sobre todo en los potros, cuando están iniciando la doma. El diente de lobo es una pieza que es rudimentaria, que es cuando yo estaba en su, vamos a decir, en su época libre y hoy día, cuando ya les colocamos un bocado, piende a molestar y entonces se recomienda la extracción y es algo que se hace frecuente, es de rutina y se ve inmediatamente el cambio en el ejemplar. Ya para finalizar, David, ¿en qué cuadra estás trabajando? Además de Ramón García y Fernando Pariguitota. Trabajo también con Juan Carlos, corrimos dos caballitos. Juan Carlos García. Juan Carlos García, corrimos en la gala hípica, el caballito Stranger, una carrera bien difícil, corrió muy bien el caballito, entró tercero, llegó muy bien, gracias a Dios, y ya él es un caballo maduro y bueno, todavía se foguea. Ok. Bueno, David, muchas gracias. David Rodríguez, médico veterinario, aquí en el Hipóromo de la Rinconada, bueno, ganó cuatro en la gala hípica y bueno, que sigan los éxitos, David. A mí, muchísimas gracias.